Vamos a ver, en principio según lo que nos dicen la yegua es bastante tranquila, ya nos vamos hacia la línea de salida, bandera en alto, vamos a ver a rusa la yegua de la cuadra Felipe Plasencia contra Kipchoz con la monta de Jamudez, arranca la carrera y coge la punta el caballo Kipchoz a 55 km por hora, conoce muchísimo este recorrido. Séptima carrera de la tarde, con la monta de Jamudez, coge la punta Kipchoz de la cuadra Alcalá, camiseta roja, detrás la yegua a rusa de la cuadra Felipe Plasencia con la monta de Miki, camiseta rosada. Vamos aproximadamente a 50 km por hora, delante Kipchoz, detrás a rusa. Vamos, vemos a Jamudez que echa la mano hacia el estribo, no sé si es que se le ha rodado, pero sí, sigue sin problema. Vamos a final de recta, delante Kipchoz, detrás a rusa. Kipchoz delante, 50 km por hora clavados, delante Kipchoz, detrás a un cuerpo y medio, la yegua a rusa de la cuadra Felipe Plasencia con la monta de Miki. Mira hacia atrás a Mudez y delante sigue mandando de momento Kipchoz, el caballo de la cuadra Alcalá, el caballo de aquí de las manchas. Vamos a ver, vamos allá a ver el secadero y se coloca al rabo, se pega al rabo, al rabo, al rabo, muy pegado, muy pegado. Está sintiendo Kipchoz la respiración de a rusa en los cuartos traseros. Vamos a pasar ya por el secadero, delante Kipchoz, detrás a rusa. Vamos aproximadamente a 40 km por hora, han aflojado para entrar a la curva más temida del recorrido, delante Kipchoz, detrás a rusa. Se coloca por la derecha, se coloca por la derecha, pero no, vuelve a ponerse detrás, vuelve a ponerse detrás, delante Kipchoz, detrás a rusa. Pasan de la curva más temida del recorrido, pasan, 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 sí, pasan sin problema, se tocan ahí, se tocan ahí. Se coloca por la derecha, rusa ahora, la desfavorece la curva, la yegua de la cuadra, Felipe Plasencia. Vamos a ver si no hay problema, si no tienen problema ahí, hacen, abren ahí los caballos delante, parece que ligeramente, parece que va Kipchoz todavía, pero no sabemos cuánto. Vamos a ver, pasan sin problema la curva, hace uso de las manos, hace los dos usos, vamos a ver, vamos a ver, últimos metros de recorrido, se van a tener que emplear a fondo, ambos binetes. Hace uso de la futa, se queda Kipchoz, se queda rusa, se queda Kipchoz, se queda rusa. Los aficionados, por favor, ligera ventaja para Kipchoz, se emplea a fondo, se emplea a fondo, se va Kipchoz, se va Kipchoz, Kipchoz que se va a dos cuerpos, se va a dos cuerpos ahí, se emplea el caballo de las manchas, se emplea Gemudes total sobre el caballo de la cuadra, la Alcalá, se queda rusa, se queda rusa, se queda rusa, se va a ganar, parece, se va a ganar, se va a ganar, sí, se va a ganar, se va a ganar, se va a ganar, se va a ganar, gana, 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 va a ganar el caballo de las manchas, el caballo de la cuadra Alcalá, vence Kipchoz a la yegua rusa, debutante en la isla de La Palma. esta estuvo buena